Recuerda chicos que si compráis esta King o cualquier otra cosa de la tienda de objetos Siempre en apoya a un creador Código Sin Sangre Que de esta forma vais a ayudar muchísimo a mi canal Así que chicos, Código Sin Sangre Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo dos increíbles bugs de experiencia Que os ayudará a conseguir esos 50 niveles para conseguir la skin de Celina de forma muy muy fácil Así que bueno, ahora os mostraré cómo conseguir estos niveles Pero antes que nada, si sois nuevos por aquí por mi canal Ya sabéis, suscribiros a él Que de esta forma ayudáis muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal Y luego entramos a este mapa de aquí Que el código te lo dejo en mitad de la pantalla Así que introducís ese código Entráis a este mapa Que ojo, que en este mapa os voy a enseñar bugs de experiencia ausente Donde podéis quedar el mapa dos, tres horas Para conseguir seis o siete niveles fácilmente Aquí chicos, primero podéis encontrar botoncitos Recordad siempre este botón que está por aquí Que es otra experiencia Y luego conseguís unas 20 trampas, ¿vale? Conseguís por aquí unas 20 trampas Os dirigís al mapa Y aquí donde están estos robots ¿Vale? Os ponéis a construir Y coloquéis trampa alrededor de todos los robots ¿Vale? Porque por aquí las trampitas Y esto cada vez que eliminar al robot Os dará experiencia a vosotros ¿Vale chicos? Todo esto os estará dando experiencia Gente Ahí podéis ver Obviamente no he esperado los 10 minutos Que hay que esperar siempre que se recomienda ¿Vale? Porque si no, no os daría más experiencia ausente ¿Vale? Pero ahí ya está dando muchísima experiencia ausente Como podéis ver Chicos Ahora después Si queréis entrar al siguiente mapa de bug Os metéis por aquí Colocáis este codiquito Y entraremos a él de forma privada Bien chicos Entramos al mapa Y nos subimos encima de este cartel Hacemos un gesto Y esperamos de 10 a 30 minutos Bien chicos Ya ha pasado el tiempo Y pulsamos este botón Ahora nos dirigiremos Atrás a la derecha Por aquí Que vamos a construir En esta habitación de acá 10 suelos 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 A la derecha 10 suelos 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 A la derecha 8 rampas 4 5 6 7 Y 8 Un suelo A la izquierda 3 rampas Un suelo Y a la izquierda Ahora 8 rampas 3 4 5 6 7 Y 8 Dos suelos Y pulsamos Este botoncito Enhorabuena buena experiencia Y continuamos dirigiendonos Atrás a la izquierda Por acá Quien está dirigiendo aquí Vamos a construir 10 rampas 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 A la izquierda Ahora 5 5 3 4 Y 5 A la derecha 3 suelos Y a la izquierda 10 rampas 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Un suelo Y a la izquierda 3 rampas Ahora 3 suelos Y pulsamos Este botón Continuamos Continuamos dirigiendonos Alante A la izquierda Y en esta dirección de acá Colocaremos 11 suelos 3 4 5 6 6 7 8 9 10 Y 11 A la derecha 5 rampas 3 4 5 Un suelo Y a la derecha 6 rampas 3 4 5 Y 6 2 suelos Y a la derecha 8 rampas 4 5 6 7 Y 8 Ahora a la derecha 9 suelos 3 4 5 6 7 8 Y 9 Pulsamos Este botón Y debemos llegar ya A los 100.000 Con ese botoncito Venimos adelante A la derecha Y en esta dirección Colocamos 8 rampas 3 4 5 6 7 Y 8 1 suelo Y hacia la izquierda 6 rampas 3 4 5 6 A la derecha 5 suelos 4 Y 5 Y a la derecha 7 rampas 3 4 5 6 Y 7 Ahora a la derecha De nuevo 10 suelos 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Y pulsamos Este botón Ahí está chicos Recuerda que si me confundo Con alguna dirección Siempre lo tenéis Arriba Todo bien escrito ¿Vale? Venimos atrás A la derecha Hinchamos en este botoncito Y os recuerdo Dejen un like Por ahí Para apoyar A tope Estos vídeos Así que chicos Dejen un like Por ahí Que ayudan bastante A que el canal Tenga buenas visitas Venimos por aquí atrás De este edificio Y aquí chicos En este hueco Justo en esta esquina Miramos hacia arriba del todo Y encontramos Este botón Bien Venimos de nuevo Por aquí Hinchamos Venimos a este sitio Y aquí abajito Encontraremos Este otro botón Continuamos Dirigiéndonos Atrás A la izquierda Pinchamos Este botón De aquí Y venimos Por este sitio Nos dejamos Quedar aquí abajo Y en esta esquina Justo en la mitad De ella Encontraremos Este botón Venimos de nuevo Por aquí Pinchamos Y por aquí chicos Aquí delante Venimos Ahora a la izquierda Y ahora A la izquierda De nuevo Arrimos Y detrás de esta puerta En este lugar Pinchamos En este botón Bien Continuamos Dirigiéndonos Alante A la izquierda Pinchamos Este botón De aquí Y venimos Por este sitio Abrimos La puerta Subimos Por aquí Abrimos Esta otra puerta Y aquí A la derecha Justo encima De la puerta Encontramos Este botón Y lo dirigimos Ahora Adelante A la derecha Construimos Esto Y pulsamos Este botón Bien Aquí chicos Venimos En primer lugar A esta ubicación Y subimos Aquí arriba ¿Vale? Luego Aquí En esta esquina Encontramos Este botón Venimos De nuevo Por aquí Pinchamos Aquí A este sitio Venimos Por acá Subimos Entramos A esta última Habitación Y aquí Encima de la silla Encontramos Este botoncito Ahora chicos Ya podemos Ir a canjear Estos 12 cristales Pero si queréis Conseguir Más cristales 24 36 48 Recordad Que el botón De aquí atrás A la izquierda ¿Vale? Es repetible Y lo podemos repetir Todas las veces Que queramos Conseguiremos Más experiencia Y también chicos Conseguiremos Esos cristales Para canjearlos Y conseguir Obviamente Mucha más experiencia De otras formas Así que Venís por aquí Todas las veces Que queráis Y podéis conseguir Así Muy buena experiencia ¿Vale? Ahí conseguimos Como podéis ver Más cristales Ahora para canjearlos Os dirigís Adelante A la izquierda Venís aquí Subís Arriba De todo Este edificio Hacéis un gesto Y lo canjeáis Y ahí conseguiremos Mucha más experiencia Llegando a 200.000 O mucho más Y recordad Que es repetible Este botón Último Así que ya sabéis Decidme en los comentarios Cuánta experiencia Conseguís vosotros En el mapa ¿Vale? Que espero que sea Mucha más que yo La verdad Espero que sea Mucha más que yo Y nada más Chicos Canjeamos las monedas Y recordad siempre Código sin sangre En apoya A un creador Que así ayudéis muchísimo A mi canal Y a mi contenido Así que mi gente Código sin sangre Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós